ni de frente ni de perfil. El último vídeo de Mariano Rajoy con el que inauguraba oficialmente la pre-campaña electoral para el 26J no ha convencido a amplios sectores de su partido, que criticaban ayer abiertamente la idea, la realización y hasta la torpeza del escenario elegido, idéntico a cualquier salón del Palacio de la Moncloa aunque en el PP aseguran no saber dónde se ha grabado. Pero no es sólo esta imagen la que ha provocado a los referos incluso en las plantas nobles de la sede popular de la calle Genova, temen inventos en una campaña que puede ser determinante para el futuro del partido. Aunque muchos no quieren hacer sangre, no disimulan su inquietud en mis veras de unas semanas decisivas. Desconcienzantes planos. Lo cierto es que este vídeo de Rajoy ha conseguido el primer objetivo que se pretende a una acción de este tipo, que se hable de él, aunque sea mal. La polémica ha sido doble, no sólo por el sospechoso parecido a pesar de los planos elegidos del salón donde se ha rodado con el Palacio de la Moncloa, sede oficial del presidente del gobierno, sino también por la imagen que transmite el candidato, algo osco y con unos desconcertantes planos de perfil. Portavoces oficiales del partido defienden el vídeo, que ha sido realizado por la misma agencia Sacretón que ya contrató al PP para la campaña del 20D, y que está detrás de otros vídeos como el del hipster o el del motero que vota al PP. El mensaje es bueno, es un rodaje de lo más sencillo que ha pagado el partido, su contenido será probablemente uno de los ejes de la campaña. En cuanto al lugar de la grabación, no quieren entrar en ese jardín, no lo sabemos, es un lugar neutro, puede ser la sala de un edificio del Retiro o de un chalet en Las Rozas. No hay ninguna intencionalidad, ni un símbolo, ni una bandera. Otros dirigentes reconocían que en esta ocasión no se ha estado muy acertado y el mensaje transmitido no es muy rotulista, pero defendían al jefe de campaña, Jorge Moragas, una persona muy creativa, que ha hecho una labor muy importante de bajar al calle al presidente. Bajar de Cibelius. Varios expertos en comunicación analizan el vídeo para DC. David Redoli, presidente de la Ámbito Institucional, y el intento de mezclar una imagen presidencial de solemnidad con la del candidato. Aconseja a todos los partidos que intenten bajar de Cibelius, eliminar que los seno. El también experto en comunicación Daniel Rodríguez, director adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial, cree que se produce una pérdida de eficacia comunicativa por falta de sintonía entre el contenido, la comunicación no verbal y la voz. De hecho, la transmisión del mensaje es más eficaz si no le vemos y sólo se escucha. Como fortalezas, apunta el argumento de centrar a España moderada con incertidumbre que para abajo representan otros partidos. Y la autocrítica al plantear que las nuevas elecciones pueden cansar, un elemento de empatía que es eficaz en comunicación.